Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de algunos libros que me han gustado muchísimo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana, después de un par de semanas de ausencia, vengo a hablaros de libros que me han gustado mucho, que me han gustado muchísimo, porque me he dado cuenta, revisando los últimos vídeos del canal, que había estado un poco hater, que nada más que os había hablado de cosas que no me habían gustado y bastantes cosas feas he tenido yo ya estas dos semanas, como para ponerme a hablar de penas ahora también. Así que vamos a hablar de libros maravillosos, de libros que he leído últimamente, algunos un poquito más antiguos y me había quedado en el tintero, pero que me han gustado muchísimo, porque si bien es verdad que últimamente la cosa ha estado chunga, sí que es verdad que ha habido libros que me han gustado un montón y de algunos estoy con muchas ganas de hablaros y estoy muy emocionada. También me gustaría deciros que hay mucha variedad, o sea, aquí hay para todos los gustos, hay ensayo, hay misterio, hay amor, hay de todo, hay fantasía, o sea, que aquí hay para escoger de lo que queráis. El primer libro del que me gustaría hablaros ha sido mi última lectura, que es Verdades incómodas, es la última parte que hay publicada de la saga de la detective Macy Dobbs, y tampoco me voy a parar mucho, porque ya os he hablado de esta saga muchas veces, empecé a leerla el año pasado, el primero ha sido el que menos me ha gustado, de hecho, un seguidor me dijo el otro día por Instagram que había intentado leer el primero y que se le atragantaba, y la verdad es que yo creo que el primero es el peor, y que la saga va increchendo. A mí el segundo me gustó mucho, el tercero me gustó también mucho, este cuarto yo creo que es el que más me ha gustado, o andaría ahí con el segundo, y de nuevo nos vamos a encontrar en el Londres de 1931, en este caso, y vamos a explorar un caso de investigación que tiene como telón de fondo la Primera Guerra Mundial, que es un poco la línea que sigue esta saga. Me ha gustado muchísimo la perspectiva de ese caso y cómo está enmarcado con la Primera Guerra Mundial, creo que ya lo he dicho muchas veces, se hablan de temas no típicos, no se habla del conflicto bélico como tal, sino de diferentes temas que yo por lo menos no conocía muy bien, aquí por ejemplo vamos a seguir la historia de un chico que era pintor bélico, pintor de la guerra, pintor de escenas de guerra, y es algo que me ha gustado muchísimo, ese punto artístico que tiene el libro, lo he disfrutado muchísimo, es una saga que os recomiendo un montón, y esto es de lo mejorcito que yo he leído este año. El libro con el que me gustaría continuar es quizás el más antiguo, lo leí yo creo que a finales de agosto, pero es el menos conocido, y me gustaría mencionároslo porque de verdad, yo ya tenía fichada esta autora, hacía mucho que quería volver a leerla, y en mi afán por quitar libros electrónicos del Kindle, di con este ensayo y me apetecía muchísimo. El libro en cuestión es Hambre, de Rosane Gay, yo ya leía esta autora hace unos años, con una colección de relatos que publicó Alianza de Lomelas, que se llama Mujeres Difíciles, y aunque a mí no me gustan los relatos, fue un libro que disfruté mucho. Disfruté el libro sobre todo porque me gustó mucho la prosa de la autora, es muy directa, muy bestia, muy sucia, no sé, es o la amas o la odias. Y la verdad es que ese tipo de prosa me gustó mucho. En este libro, en Hambre, la autora nos va a contar su historia con su cuerpo y su relación con su cuerpo. Ella es una mujer grande, obesa, muy obesa, y nos va a contar un poco en retrospectiva, porque el libro empieza en un momento en el que ella está pensando en hacerse una operación para que le pongan un balón gástrico y adelgazar, y a partir de ese momento, en retrospectiva, va a empezar a contarnos la historia que tiene con su cuerpo desde que ella era una niña. ¿Por qué empezó a comer? Y eso la llevó a engordar mucho. ¿Cuál era la finalidad que buscaba engordando mucho? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Y cuál es el motivo de esa obesidad que la ha acompañado durante toda su vida? Es un libro desgarrador, escalofriante en algunos momentos, pero muy divertido en otros. En algunos momentos, ella sabe reírse de sí misma y de la obesidad. Tratar a la obesidad desde un punto de vista, para mí, muy interesante. Yo es un libro que he disfrutado mucho, pero es verdad que es una autora que, ya os digo, no hay medias tintas, o la amas o la odias. Y es desgarrador ver cómo esa niña que vivía feliz, cómo esa niña que vivía contenta, que vivía dentro de una familia que la apreciaba, que la quería y tal, se desmorona por una serie de hechos que ocurren en su juventud, y cómo empieza, digamos, un camino de autodestrucción. Al final, ella no se quería a sí misma, acarreaba con un lastre muy importante, le habían ocurrido hechos muy traumáticos para ella, que ella no quería revelarle a su familia, y cómo la relación de ella misma con su cuerpo se va deteriorando. La vemos en su infancia, en su juventud, en sus años de universidad, y vamos viendo también un poco cómo la escritura, la literatura, el teatro, de alguna manera fueron su salvación y su manera de contar su historia y ayudar a otras personas. Es un libro que habla, ya os digo, de obesidad, de feminismo, es una autora, tiene un ensayo que se llama La mala feminista, yo tengo muchas ganas de leerlo, y ya os digo, es una prosa muy brutal, muy directa, muy sucia, no tiene adornos. Y en este caso, cuando la leí en el libro de relatos, esa prosa me gustó mucho, pero si acaso lo ves como algo más despegado, no porque estamos hablando de ficción, pero en este caso, como está hablando de ella misma y de la relación que tiene con su cuerpo, es como mucho más impactante y mucho más apabullante esa manera que tiene de escribir. Está publicada por Capitán Swing, yo jamás he escuchado a nadie hablar de este libro, jamás he escuchado a nadie hablar de esta autora por aquí, por estos mundos de Booktube, y yo os la recomiendo mucho, aunque sí que es verdad que ya os digo, o la amas o la odias. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es uno de mis libros más esperados de este 2023, lo he disfrutado muchísimo, me ha encantado y ha sido Holly de Stephen King. De verdad, me lo he pasado muy bien leyendo esta novela, además me metí tanto en la historia que Stephen King me estaba contando, que contraje el COVID y la leí con COVID, porque esto está ambientado en el año 2020. No estamos en la primera parte de la pandemia, ya nos han vacunado, ya estamos algunos vacunados con Pfizer, vacunados con Moderna, y me gusta mucho cómo está ambientado el libro, porque por desgracia hemos vivido esta pandemia y todos los que me estáis viendo tenéis recuerdos de esta pandemia, el momento en el que está ambientado es ese momento de confusión en el que ya estábamos vacunados, algunos con dos dosis, algunos con una dosis, te pones la mascarilla, te la quitas, saludas, no saludas, desinfecto, estás en ese momento que quieres salir de ese pozo en el que estábamos, pero de alguna manera sientes mucho miedo, y está muy bien, o sea, yo me he reconocido en muchas cosas, y por desgracia he recordado muchos momentos, y ese momento en el que está enmarcado el libro, ya os digo, está muy bien hecho, esa manera que tenías de saludarte un poco con la gente, ¿estás vacunada? Sí, Pfizer o Moderna, Moderna, ¿primera dosis o segunda dosis? Está muy bien hecho. Vamos a seguir, bueno, que no lo he dicho, vamos a seguir a mi querida Holly, a Holly Givney, el personaje que conocimos en la trilogía de Mr. Mercedes. Sabéis que es un personaje que me encanta, que me ha gustado muchísimo, y me gustaría, me queda por leerme una novela en la que aparece Holly, y me gustaría haceros un recorrido, un poco un vídeo, haciendo un recorrido por este personaje, porque de verdad creo, a falta de la novela que me queda, que los relatos y las novelas en las que aparece Holly merecen mucho la pena. Primero la tenemos en la trilogía Mr. Mercedes, que es Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia. Luego la vamos a tener en El visitante, que es la novela que yo no he leído, que me falta, la tengo, creo que la voy a coger por el biblio, y luego la tenemos en uno de los relatos que está comprendido en el volumen, La sangre manda, que yo me lo he leído este año. Es una mujer maravillosa, y aquí además vamos a conocer un poco su bagaje, su historia, su infancia, aunque ya nos han hablado un poco de ella, pero aquí vamos a ver, yo creo, un poco la fotografía, el resumen de toda la historia que hemos visto de Holly en un libro. Y vamos a ver la fotografía de este personaje, la fotografía completa de este personaje tan interesante, y con un arco evolutivo tan bueno. A mí me gustó mucho escuchar a Stephen King hablando de cómo creó este personaje, este personaje iba a ser un secundario, y al final se convirtió en un personaje principal robaplanos, porque es que es una mujer maravillosa. Además, nos encontramos con una mujer ya madura, tiene como 60 años en este libro, y tiene toda una historia que contar, y tiene mucho que contar, y le han pasado muchas cosas en la vida. Y desde que la conocemos al principio de la trilogía Mr. Mercedes, ahora hay un avance, una evolución. Es un personaje, además, que destila tanto cariño, no sé, yo creo que en ella, de alguna manera se ve el amor que tiene el escritor por ella, porque es un personaje muy completo y muy bonito. ¿Puede leerse suelto? Sí, pero el libro está hecho para que, aunque tú no hayas leído la anterior, no te pierdas, ¿no? Y en algunos momentos te explica y te cuenta. Pero yo sí que creo que es mejor leer lo anterior y llegar a esta novela. Es un thriller muy puro, es un thriller de persecución, no es una novela de fantasía, no es una novela de terror, con fantasmas, o sea, porque lo que pasa da mucho miedo, pero está muy bien. Es verdad que es un poco lenta. Es verdad que el inicio me estaba pareciendo bastante lento, la verdad. Pero, bueno, se lo perdono aquí, porque ya sé que es la manera que tiene de escribir, o por lo menos en los libros que yo he leído de él. Empieza lentito y va subiendo el ritmo y va encrechendo. Yo lo he disfrutado mucho. No es un misterio, porque tú ya desde el principio sabes lo que... Bueno, desde el principio no, pero se va un poquito desarrollando la historia y sabes lo que está pasando. Pero la manera en la que se desenvuelve da algunas veces mucho asquito y es toda una reflexión sobre la maldad humana y el hecho de que la maldad humana no conoce límites. Es algo... A mí me ha recordado mucho a Mr. Mercedes, que los personajes, los malos, están muy bien hechos y es toda una exploración de hasta dónde puede llegar la maldad humana y hasta dónde puede llegar la maldad del hombre y ese pozo de maldad que tienen los seres humanos. Es toda una reflexión sobre la vejez y por qué caminos nos lleva a la vejez. Y también me ha gustado mucho la crítica brutal que tiene a Trump, a los años de presidencia de Donald Trump, a los antivacunas y al racismo. Es un libro que habla mucho de racismo y de los asesinatos a personas de color por la policía, los ataques a personas de color por la policía en Estados Unidos. Es algo sobre lo que el libro también reflexiona mucho. Es un libro que habla también de escritura, del proceso creativo. Hay personajes en el libro que están escribiendo, que están descubriendo su lado de escritor y es algo que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido un libro con una historia ahí que en algunos momentos te pone los pelos de punta, pero también me ha parecido un libro más entrañable, muy entrañable, porque no solamente recuperamos a Holly, sino que también, por ejemplo, recuperamos a Jerome y a su hermana y a personajes que hemos visto en las entregas anteriores. Y ya os digo, el tema COVID, me ha gustado mucho encontrármelo, me ha transportado mucho a esa época, no es una época que me guste demasiado recordar, pero bueno, creo que está muy bien tratado y muy bien hecho. Yo creo que es lo primero que he leído ambientado en los tiempos del COVID y la verdad es que me ha gustado un montón, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, mucho. Además, pensaba a lo mejor que iba a ser un libro, que iba a pasar así un poco, sin pena, pero me lo he terminado, llevo unos cuantos días pensando en él y me ha gustado un montón. El siguiente libro que tengo para recomendaros es Trenza del mar esmeralda de Brandon Sanderson, es la primera novela secreta de las cuatro que ha publicado este año, creo que ya se ha publicado la última y a mí las novelas secretas en principio no me llamaban mucho la atención, pero después de haber leído esta yo creo que voy a seguir leyéndolas porque me ha encantado, me ha gustado un montón, es verdad que no había escuchado, había escuchado críticas de todo tipo, pero sobre todo había escuchado que quizás era un libro más sencillo, una trama más sencilla que a lo que nos tiene acostumbrado Brandon Sanderson y sí que es verdad que es una trama más sencilla, creo que es un libro muy accesible si tenéis a jóvenes en casa que quieran empezar a leer al autor o que quieran leer fantasías, es un cuento de piratas, así, es un cuento de piratas, con un regustillo a fantasía muy clásica, con una hechicera, con unos enamorados y con una mujer que se rola en un barco para recuperar a su amor, todo eso aderezado con las ambientaciones de Brandon Sanderson, porque estos piratas van por unos mares que no son los mares habituales, son unos mares de esporas que son venenosas, que se te meten en el organismo y hacen contigo cositas feas. Nos vamos a encontrar un montón de personajes muy variopintos y muy entrañables en esa tripulación y sobre todo Tremza, la protagonista, es una mujer que inicia un viaje al principio del libro que busca una cosa, va buscando una cosa, va buscando rescatar a su amado, pero se encuentra muchas cosas por el camino, sobre todo a ella misma y es una gran protagonista, es verdad que es una protagonista quizás que no tiene un desarrollo tan elaborado como otros personajes de Brandon Sanderson, no es plana porque evoluciona mucho, pero su evolución digamos que es la que te esperas, de una heroína, pero bueno, eso tampoco está de más, yo creo, yo es un libro que he disfrutado, que me lo he pasado bien, que me ha transportado quizás a años más jóvenes, que me ha traído un regustillo a historias de mi infancia y la verdad es que eso me ha encantado, yo lo he leído en digital, lo cogí de la biblioteca, lo cogí de biblio, la edición es una pasada, son caretes, pero es verdad que la edición es una pasada y de verdad, o sea, me ha gustado, tiene el sello de Sanderson, yo creo un poco en la ambientación, pero la verdad es que a mí me ha resultado muy entrañable verle pues en una historia más sencilla y ya os digo, en una fantasía pues muy clásica, en un planteamiento de historia de fantasía muy muy clásica, él se inspiró un poco viendo la princesa prometida, así que si os va la princesa prometida yo creo que a lo mejor os va a gustar esta historia, él ver a princesa prometida y se plantea algunas cosas que él mejoraría o cambiaría, esto estaría mejor y a partir de eso crea esta historia, yo la he disfrutado muchísimo, me ha gustado un montón y de verdad, o sea, os la recomiendo mucho, 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 sobre todo, ya os digo, creo que si tenéis a jóvenes en casa y que quieran empezar a leer fantasía, creo que está muy bien, yo desde luego a Sanderson escribiendo para jóvenes, a mí me encanta y para, ya no tan jóvenes sino incluso más pequeños porque yo os he recomendado mil veces la saga de Alcatraz que me parece una maravilla, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados que es divertidísima y que merece muchísimo la pena y ya os digo, es un libro que me acuerdo de él y me pone contenta, es un libro que me ha hecho feliz. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!